La situación es completamente irregular, pasa en un 75% por bosque nativo en categoría roja, categoría 1, que está en máximo estado de conservación. Pasa por un yacimiento de uraño, uno de los más importantes de la Argentina, que ya tiene recomendaciones de no ser removido por la alta peligrosidad en el caso de ser removido. Y bueno, toda la cuenca hídrica del que el 70% de los cordobeses toman agua, que es del cosquín que va hasta San Roque, estaría expuesto a un grado de contaminación enorme, aparte de cortar todo lo que son microcuencas. Así que bueno, la situación es grave. Toda la difusión de la provincia, de los funcionarios, de los intendentes que firmaron la factibilidad para que se lleve a cabo la obra, decían que no nos preocupen los ciudadanos, no se preocupen, el yacimiento de uraño no se va a remover, el suelo no se va a tocar. Entonces resulta que eso es un enunciado, pero resulta que después efectivamente, en el plano presentado, publicado por la Secretaría de Ambiente y Técnico, hay tramos donde dice que va a haber excavaciones de miles de toneladas en el yacimiento, a 20 metros de profundidad, más metros de profundidad. Entonces, una parte dice que la Comisión Nacional de Energía Atómica, digamos, recomienda que no haya remoción de suelo. Y por el otro lado, todos los planos dicen que va a haber remoción de suelo. Entonces, bueno, ¿cómo es? Yo estuve en la audiencia pública y los primeros 70 personas inscriptas por el gobierno decían que esto estaba avalado por la Universidad Nacional de Córdoba. Pero bueno, días después, la Universidad Nacional de Córdoba, a través de una resolución de su consejo, dijo claramente que de ninguna manera este proyecto estaba avalado por la Universidad Nacional de Córdoba y que recomendaban revisar el resto de las alternativas con menor impacto ambiental. O sea, que todos los funcionarios que previamente dijeron esto, desde el gobernador hasta el último concejal que dijo esto, estaban mintiendo. Como dijo un vecino en la audiencia pública, nosotros no queremos una participación que uno vota y después durante cuatro años, si te envenenan, te lo tenés que aguantar. Nosotros creemos en la participación como un ejercicio, un derecho y un deber que tenemos los ciudadanos para ejercerlo todos los días. Entonces, nosotros estamos pidiendo eso porque la provincia está obligada a hacer un ordenamiento territorial y en ese ordenamiento territorial todas las leyes nacionales y provinciales establecen que hay que convocar y dar lugar a la participación ciudadana y tener esos datos para ver qué hacer con los territorios.